Gracias por ver el video Largaron Copa Challenger Sangre pura de carrera La libre Mil metros Asoma al frente por el centro de la pista El 4 Doña Tata Gana terreno por el lado entero de la pista El 1 Zorro Más atrás queda el 3 Torito y el 2 Manguera Frente a la señal indicativa de los 600 metros Va dominando las secciones por el centro de la pista El 2 Manguera Gana terreno por el lado interior El 1 Zorro más abierto El 4 Doña Tata Faltando 250 metros por el disco El puntero El 2 Manguera y por el lado exterior de la pista Viene cargando el punto del puntero El 1 Zorro Faltando 200 metros por el disco El 2 Manguera la delantea con ventaja Sobre el 4 Doña Tata 50 metros Se afirma el revo al guardia El 2 Manguera en pocos metros por el disco Viene cargando el cuerpo de la pista El 2 Manguera Sobre el 4 Doña Tata Tercero en 1 Zorro 2 LARGARON COPHA COPA CHARENGER Sangre pura de carrera La libre Mil metros Asoma al frente por el centro de la pista El 4 Doña Tata Gana terreno por el lado interior de la pista El 1 Zorro Más atrás queda el 3 Torito y el 2 Manguera Frente a la señal indicativa de los 600 metros Va dominando las acciones por el centro de la pista El 2 Manguera Gana terreno por el lado interior El 1 Zorro más abierto El 4 Doña Tata Faltando 250 metros por el disco El puntero El 2 Manguera Y por el lado exterior de la pista Y le cargando el pico del puntero El 1 Zorro Faltando 200 metros por el disco El 2 Manguera La 2 queda con ventaja Sobre el 4 Doña Tata 50 metros finales Se afirma la guardia El 2 Manguera Por 2 metros por el disco Vario cuerpo de ventaja El 2 Manguera Coz völlig pallinando la guardia ¡Vocesitos! ¿Donde esta? ¡Gracias!